Hola a todo el mundo, estamos en un nuevo vídeo de nuestra novela visual I Welcome On Zombies He bajado un poquito el volumen, sí que estaba la música bastante más alta que mi voz Me da cuenta y he intentado remediarla para este capítulo Pero si ya vas por el 18 ya, sí, bueno, cuando me he dado más o menos cuenta Porque el resto de los estaba oyendo yo en PC Pero en cascos me da cuenta que se oye más alta la música Entonces he bajado un poquito el volumen en general Y a ver si se oye mejor mi voz ahora leyendo Continuamos, el convoy Supuestamente carga varios camiones y se ha dirigido al ayuntamiento ¿Qué ocurrirá aquí? ¿Estará la gente muerta de hambre esperando? Lo veremos Salieron del centro de distribución poco después Y regresaron al ayuntamiento justo cuando se estaba poniendo el sol Los camiones que estaban cargados de comida se estacionaron en el sótano A continuación se pusieron en contacto con el comité de gestión Que reunió a todos los que estaban disponibles para transportar la mercancía Se presentó una gran cantidad de personas para sacar cajas y estuches de cartón Del garaje subterráneo que fue deslumbrantemente iluminado Las expresiones que tenían eran casi tan deslumbrantes La noche anterior un estado de ánimo pesimista se había apoderado de la gente Cuando se asume que la expedición no había regresado porque habían sido eliminados Sin embargo regresaron con más camiones llenos de comida de lo que los refugiados habían atrevido a soñar La noticia se extendió por el ayuntamiento como la pólvora Hombre mira si parece aquí un juzgado Yusuke se encontró de pie en el frente del salón de reuniones ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? Se quejó internamente Había más de 100 personas frente a él Ahora son más de 100 Cuando antes eran 40 ¿De dónde sale la gente ahí en el ayuntamiento? Si es que lo dice se multiplican depende de qué vídeo Casi la totalidad del ayuntamiento se había reunido aquí Exceptuando a los necesarios para el servicio de seguridad Esta gigantesca sala de reuniones abarcaba tanto el cuarto piso como el quinto Donde estaba el atrio y se había utilizado para celebrar reuniones abiertas del ayuntamiento antes de la pandemia Tenía una forma muy parecida a la de una cámara de representantes Con asientos que se extendían y formaban un círculo con galerías de visitantes y prensa en la parte posterior Gracias a ese diseño podía albergar a todos los que estaban viviendo en el ayuntamiento Fue el líder de la expedición a quien se le ocurrió toda la idea Dijo que quería que todos se reunieran en el pasillo a las 7 pm, hora de la cena Después de una reunión con el comité de gestión Acordaron organizar lo que era esencialmente una fiesta tipo bufeta a gran escala Había cajas de comida apiladas contra las paredes Y con la condición de que comieran allí, a las personas se les permitía tomar lo que quisieran Habían solicitado a la división de alimentos que instalara dispensadores de bebidas que servían té y jugo en vasos de papel El presidente Mizuhashi dio un inicio a la fiesta con un discurso de saludo Que concluyo dando las gracias a todos los expedicionarios que se les había traído la comida Luego, la fiesta buffet comenzó con todo su apogeo Lo que dio lugar a un ambiente alegre nunca antes visto en el ayuntamiento Cuando la gente comenzaba a sentirse llena, Mizuhashi una vez más subió al escenario Esta vez invitó al líder con él como representante del equipo de expedición El líder subió al escenario, sosteniendo un micrófono Comenzó presentándose y luego pasó a hablar de cómo había llegado al ayuntamiento Después de escuchar la transmisión Y cómo estaba agradecido de que le hubiera dado un lugar seguro para vivir Luego pasó a agradecer a Mizuhashi, a la vicepresidenta Makiura Y a los demás miembros del comité de gestión por mantener el orden Y garantizar que la civilización pudiera continuar Incluso en el estado sin precedentes en el que se encontraba el mundo Él decía que con sus recientes acciones buscaban saldar la deuda que sentían con el ayuntamiento Todavía hay un montón de comida en el centro de distribución Al que fuimos, suficiente para durar al menos varios meses Les doy mi palabra La audiencia dejó escapar un colectivo ¡Oh! También podremos conseguir el combustible que necesitamos para los generadores Vimos un montón de coches abandonados en la ruta que tomamos Planeamos rastrear otros lugares como es en el futuro Y obtener artículos de primera necesidad adicionales de ellos Los rostros de la audiencia brillaran con expectación La gente comenzó a susurrar a sus vecinos Ahora me gustaría que conociera toda la tripulación Los hombres sentados más cerca del escenario se pusieron de pie Eran los hombres del líder Onodera entró en el pánico mientras miraba a sus alrededores ¡Levántate niño! Kudo sacó a Onodera de su asiento y lo arrastró al escenario La presión de sus ojos obligó a Yusuke a que lo siguiera de mala gana Los hombres se alinearon a unos pasos del presidente Que pinta aquí los cuatros y alineados Estos son ellos ¡Toma ya! No sé si se oye el aplauso Pero se lo merece Estos son ellos Ahí os ha quedado Pa' vuestra cara Campeones Me ha encantado Esto lo voy a empezar a utilizar El líder continuó Ellos fueron a la guerra allí afuera Poniendo sus propias vidas en riesgo por esta comida Vayan a echar un vistazo a los camiones en el sótano Si quieren ver lo duro que pelearon Cualquiera de ellos podría haber muerto en cualquier momento Entonces pueden agradecer a estos hombres Que están aquí por resolver su situación alimentaria Arriesgando todo para mantenernos alimentados Espero que se unan a mí para darles un aplauso Con eso el líder dejó su micrófono y miró hacia el pasillo Comenzó con aplausos dispersos Pero se extendió rápidamente ¿Dejamos que la gente aplauda? Bien, bien, bien Por el grupo Venga, aplausos Bien chicos Vamos Let's go Seguimos En un poco tiempo Un estruendoso aplauso envolvió el salón ¿Qué diablo estoy haciendo aquí? Kudo estaba a su lado Con la cabeza erguida y una sonrisa presumida en el rostro Por otro lado Onodera estaba rígido como una tabla Yosuke se quedó allí Parado mientras los presentaban No había estado preparado para los escalofríos Que recorrían su columna vertebral O la forma en que se le ponían los dientes de punta Después de la cena Llegó el momento de que el equipo de la expedición Tuviera su exclusiva fiesta posterior Habían pedido prestado una habitación para la ocasión Y trajeron un montón de comida Pero por alguna razón Onodera no estaba presente Yosuke y Kudo decidieron ir a buscarlo Estaban a mitad del pasillo cuando vieron a Onodera Parecía que dos hombres lo habían acorralado Y lo estaban interrogando acerca de algo Onodera-kun ¿Qué estás haciendo aquí? Los dos hombres miraron hacia arriba Después de mirar torpemente a Kudo y Yosuke Se fueron sin decir una palabra ¿Quiénes eran? No me gusta el aspecto de ellos Kudo murmuró Onodera respondió tímidamente Ellos estaban preguntando por los zombies ¿Qué? ¿Por qué? Ellos preguntaron si realmente había peleado con ellos Aparentemente hice su trabajo un poco más difícil Ya que dejé mi puesto en la división de saneamiento ¿Qué? Los ojos de Kudo se entrecerraron Lanzó una mirada feroz a los hombres que se alejaban de ellos Voy a ir a darles una lección Después de escupir eso Se volvió para ir tras ellos Espera No es la gran cosa Onodera frenéticamente lo detuvo Solo dejarlos en paz No tiene sentido pelear Yosuke miró con desinterés a los dos hombres que se alejaban Kudo respondió bruscamente No puedo creer que estés aguantando esta mierda Ahí afuera luchando a muerte con los zombies Que se joden Sí Kudo dio un profundo suspiro Bueno, ya no importa Oye, si alguien intenta causarte más problemas Llámame a mí o ataque Mula Yo, bueno, lo haré si tengo que hacerlo Onodera sonrió Y asintió con la cabeza a los dos hombres Sacaron las bebidas para la fiesta posterior Un privilegio especial para el equipo de expedición Varias de las empleadas de la oficina del líder estaban sirviendo bebidas a los hombres Mientras bebían, el líder Sasaki y otros miembros clave del grupo se sentaron alrededor de un mapa en el suelo Debatiendo entre ellos Yusuke pensó que estaban discutiendo donde más sería lo suficientemente seguro para obtener comida Los miró desde lejos mientras reflexionaba sobre una frase que acababa de escuchar La división de suministros, ¿eh? El comité de dirección había fundado una nueva división debido a la ocasión Sí Aún no está decidido, pero parece que eso es lo que se convertirá en nuestro grupo ¿Fue idea del jefe? Aparentemente Kudo se reclinó en su silla con su vaso de papel en mano Mmm... Yusuke reflexionó sobre ello Me pregunto si al final el objetivo era usar la comida como moneda de cambio para obtener un lugar en el comité Si su trabajo oficial fuera a realizar expediciones para conseguir comida El comité de gestión no tendría ningún motivo para encerrarlos en el futuro El grupo podría simplemente enviar su propuesta y esperar a que llegue el veredicto Demoraría un poco las cosas Pero al menos no terminarían enfrentándose al comité de seguridad como la última vez Y de todos modos, alguien iba a tener que salir a buscar comida cuando escaseara Así que se habían inclinado para que solo su grupo pudiera hacerlo Porque no querían ceder su autonomía al comité Si hubieran hecho lo que dijo el comité, probablemente se les había separado Y se les habría dado puestos de trabajo en diferentes divisiones De esa manera mantuvieron su libertad Habría sido difícil de aceptar la separación dado lo unido que estaba el grupo E incluso si hubieran mantenido su independencia Había un límite a lo que podían hacer un grupo pequeño No se podía hacer nada dentro del ayuntamiento sin la cooperación del comité En resumen, su única opción habría sido forzar su camino Aunque habían tenido que hacer una escena y arriesgar sus vidas Lo que habían logrado tendría un impacto trascendental en los refugiados del ayuntamiento Incluso su anterior conflicto con el comité fue a Drede Por lo que Yusuke se quedó viendo tranquilamente en el pasillo Cosa que todo fue preparado vaya Se convertirían en una voz influyente dentro de la comunidad La cena había sido una forma de cimentar esa reputación Una ceremonia Pero con motivos ocultos o no Todavía le habían hecho un bien a la gente Entonces al menos nadie en el ayuntamiento iba a morir de hambre No había acumulado la comida para ellos A pesar del peligro que corrieron para conseguirla En cambio, la habían compartido y curado las divisiones Curado, dividido las divisiones en transversión llegados Y los que habían estado aquí desde el principio Ellos habían hecho un gran servicio Tu jefe es bastante astuto ¿Eh? Solo pensaba que si tal vez realmente Hay algo especial en las personas a cargo Sí, supongo Nunca lo adivinarías mirándolo Pero el viejo es bastante inteligente Solía dibujar todos los planos el mismo Hizo investigaciones en la escuela de posgrado Estudió urbanismo Vaya, nunca hubiera adivinado eso Ni yo lo pensaría Parece un completo tonto, ¿verdad? Je, no sé si iría tan lejos Sin embargo, la vida es así Su viejo solía dirigir la empresa Pero se derrumbó y el jefe se hizo cargo Si eso no hubiera sucedido Dudo que estuviera en esta línea de trabajo Claro, nunca se sabe que te va a arrojar la vida Sí, todo el mundo tiene su historia ¿Eso va para ti también? Yo, bueno, sí, supongo que así es Cudo dio una respuesta vaga En cualquier caso, bienvenido al equipo Oh, no me uniré a la división de suministros ¿Eh? ¿Por qué no? No tienes otro lugar donde trabajar, ¿verdad? Tengo un montón de cosas que debo hacer Pero estaré pendiente y ayudaré cuando pueda ¿Sí? Bien, de acuerdo Supongo que así es como es Serás bienvenido en cualquier momento Gracias ¿Qué tal tú, Onedarakun? Tú unirás, ¿verdad? Onodera parpadeó cuando la conversación Se dirigió repentinamente hacia él El alcohol había hecho su trabajo en él Y lo ayudó a relajarse Él asintió enormemente Lo haré Haré todo lo que pueda Es lo que me gusta escuchar Oye, señorita ¿Puedes servirle otro? Cudo hizo una seña a una mujer un poco mayor Que mirando molesta a toda esa situación Le sirvió una bebida Onodera, aunque ligeramente nervioso La aceptó agradecido Y varios días después Pues bueno Varios días después Ocurrirán otras cosas Más que nada Porque el vídeo de hoy Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado mucho Ya queda nada para acabar la semana Y nada más Si es así Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Chau